Muchas gracias, yo también estoy muy contento y quiero darle la gracia a este pueblo de Santa Marta que sin ellos de pronto no hubiese sido posible este homenaje en la forma que se ha llevado. Muy agradecido con todo, muy agradecido con el alcalde, con la prensa y con las empresas que me repartaron. Cuando yo tenía que irse el martes pasado, yo me quedo y también agradecerle a un directivo de Bavaria, no me acuerdo, a Eduardo, no me acuerdo la apellida, pero pues sí, aquí están todos los ex. Mire, yo hice 100 tarjetas de invitaciones, me quedé, no me pudieron dar más, yo tenía en la lista por ahí 120. Quiere decir que estamos vivos, que estamos ahí y que le estamos diciendo a toda la gente que, a lo que yo siempre le estuve enviando, aquí estamos, aquí estamos presentes, estamos vivos. Yo no quiero que la gente me olvide, yo no quiero que la gente olvide a la gente, a los ex futbolistas de Samario, porque de una manera u otra nosotros hicimos mucho también por el departamento y merecemos que nos tengan en cuenta, que nos saluden, que nos vean, que estamos vivos. Santa Marta, la magia de tenerlo todo. Los más grandes del fútbol colombiano, la ciudad de la dinastía futbolística, los González, los Palacios, los Valderramas y los Arangos. Bueno, este es un gran motivo porque el personal como Alfredo se merece en este y mucho homenaje, pues todo lo que nos brindó, todo lo que nos dio en su carrera deportiva. Bueno, una persona muy íntegra, sometida a su deporte, una persona capaz, una persona de talento, una persona de que tenemos mucho que aprender, nos enseñó muchas cosas y fue uno de los más grandes del fútbol colombiano. Una alegría muy grande de que le hayan organizado este partido de homenaje a mi hermano. Me siento complacido con el señor Raúl Peñalanda, su señora, esposa, que fueron los lectores de este gran evento. Y la gente está muy conforme, contenta y espero que para todos los televidentes sea muy agradable este partido en homenaje a mi hermano. ¿No se recuerda como jugador de fútbol, Alfredo? Para mi hermano, mi hermano como jugador de fútbol, para mí fue lo más grande que ha dado el Magdalena y Santa Marta en especial. Se demoraron mucho en hacerle este gran homenaje a mi hermano, que esto se lo habían dicho haber hecho mucho antes, pero gracias al señor Raúl Peñalanda se logró hacer una cosa muy linda. ¿Recuerda algo en especial cuando militaron junto con el equipo Zavario? Tengo como anécdota un gol que hizo mi hermano contra Guamo, contra Millonarios, y una paleta que hicimos muy linda y mi hermano le hizo gol y ahí ocasionó una pelea que fue expulsado al señor Carrillo, Carrizo, Amadeo Carrizo, quien ahora día le hicieron un homenaje a Bogotá. Y como en todo evento, el toque de caballerosidad no podía faltar. En este homenaje al maestro, Lenín Elbocha Payase también reconoció las cualidades de este hombre que colocó muy en alto los colores del Magdalena y Colombia. Bueno, pienso que es un homenaje especial para una persona que se ha distinguido no solamente en nuestro departamento, sino en todo Colombia y ¿por qué internacionalmente? Bueno, excelente, buen compañero, un hombre que luchaba durante los 90 minutos y un hombre pensante dentro de la cancha y goleador. Aquellos que no lo vieron actuar en toda su plenitud como jugador profesional tendrán que remitirse a las páginas y recortes de periódicos, documentales radiales, relatos de amigos de la vieja guardia de aquellos años gloriosos 60, 70 y 80, de aquellos que lo vieron nacer en el Ancón y criarse en el popular barrio de Manzanares y para fortuna de muchos que lo dieron jugar en los diferentes estadios donde se juega el fútbol colombiano. Hoy y siempre será recordado el maestro, en el cual encontramos testimonio de admiración, respeto, grandeza de una persona que a través del fútbol hizo historia que jamás y nunca se podrá olvidar cuando se hable de fútbol. Gracias.